Este mediodía, tras una reunión en la Quinta de Olivos, el gobernador Pasalacua anunció el ITC diferenciado y agradeció al presidente Macri. El anuncio ya es un hecho, y el ITC se hará efectivo diferenciado para la ciudad de Posadas en forma progresiva. El gobernador Pasalacua agradeció personalmente al presidente por el gesto y la amabilidad del encuentro. En los próximos días se conocerán los detalles del decreto y periodos de aplicación.